La siguiente rola va dedicada para todo Guanajuato y se llama Rarotonga Hace poco yo la vi, hace tuya cada maté La noche le encontré, veinte dos años, desde el sur de la año 3, de diario viajó yo Rarotonga se acercó, muy pegada a mí, algo extraño pasa aquí, de la selva de concreto Rarotonga se acercó, muy pegada a mí, algo extraño pasa aquí, de la selva de concreto Rarotonga se morió, yo la vi morirás, de coco yo la vi, hazme tuya cada maté Rarotonga 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 Rarotonga